El video que estás viendo en pantalla es tenido como real y como una de las mejores exposiciones de lo paranormal en Japón. Pero primero, entremos en contexto. Los verdaderos aficionados a los temas paranormales saben que los lugares que concentran la mayor actividad sobrenatural y energía negativa son aquellos sitios donde se han suscitado grandes catástrofes y tragedias. En este video nos adentraremos en una de ellas que, hasta el día de hoy, ha sido una de las peores y masivas desgracias en la historia de la humanidad, la cual dejó una grotesca cantidad de vidas perdidas. El 11 de marzo del 2011, una hórrida tragedia llegó a Japón. Comenzó con un terremoto de magnitud 9, seguido de un tsunami. Esto causó la pérdida de más de 15.000 vidas, prácticamente de la noche a la mañana. Obviamente, algo desencadenó que, tan solo un par de meses después, la gente comenzara a reportar cientos de encuentros extraños y sobrenaturales. A mí no me creas, si gustas, puedes investigarlo. Un transeúnte relató que se encontró con un hombre de mediana edad. Le pregunté, ¿quién eres? Dijo, estoy en el fondo del océano. Dime, si estoy vivo o muerto. Le dije, muy confundido, hubo un terremoto. Y extrañamente se desvaneció. Un taxista relató, una noche me encontré con una niña que vagaba solita. Le pregunté, ¿dónde están tus papás? Y contestó, estoy perdida. Entonces me ofrecí a llevarla y al llegar a su destino le tomé la mano y desapareció ante mis ojos. Otro taxista dijo, un día en mi vehículo llevaba a dos jóvenes como de 20 años. Cuando llegamos al lugar indicado, quiera la cabeza para hablar con ellos y ya no había nadie en el auto. Una señora contó que perdió a su hijo de 3 años. Fue arrastrado por el implacable agua aquel horrible día. Y últimamente uno de sus juguetes favoritos, no deja de emboverse y caerse de la repisa de su cuarto. Estos tan solo son algunos testimonios y anécdotas entre muchos otros. Decenas de personas relatan haber visto personalmente aquellos fantasmas de las víctimas que dejaron aquellos desastres. También afirman que muchos de ellos parecían vagar sin rumbo fijo, como si no supieran que no están vivos. Algunos dicen que están en busca de sus seres queridos, ya que tocan las puertas de algunas casas, como pidiendo ayuda. Tal vez, es difícil creer y explicar estos fenómenos. Y hasta algunos psicólogos creen que esto se puede tratar de un trauma colectivo, alucinaciones compartidas, al señalar que Japón es una sociedad muy creyente y espiritual. Se dice que al parecer los japoneses están convencidos que esto es real, que aquellas personas y sus espíritus quedaron atrapados en este mundo, debido a la espantosa forma en que se fueron. Una universidad importante del país nipón, llamada Tohoku University, se involucró en una investigación. Hicieron más de 20 entrevistas aleatorias a personas que radican en la ciudad devastada de Ishinomaki, y la mayoría asegura haber tenido contacto con fantasmas. Otro dato perturbador es, que un budista se dedicó a exorcizar y a tratar a todas las personas afectadas por los avistamientos. Y finalmente, les dio una recomendación muy perturbadora, que si se encontraban con algún espíritu, les dijeran, que ya están muertos. También declaró que a la mayoría de los japoneses no les gusta hablar del tema, y que prefieren olvidar, ese 11 de marzo. Ahora si viene el plato fuerte. Posiblemente superando a todo lo anterior dicho, existe un video, que puede darle la vuelta a la moneda. Lo que estás por ver, es una de las pocas evidencias en cámara, que se han compartido. Un taxista de Ishinomaki, lo captó desde la cámara de su vehículo. Algo, que te dejará helada la sangre. Míralo por ti mismo. 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 Ahora dime, ¿tú qué piensas? La excelente ambientación musical pertenece a Repulsive, link en la descripción por si quieres seguirlo. Por favor suscríbete a este canal, yo soy Abad y te deseo lindas pesadillas.